La Gran Comisión Dios los bendiga amada iglesia y embajadores de Cristo Aquí estamos entregando esta noche delante de nuestro Dios Para adorarle, rendir nuestro corazón delante de Él Para exaltarle porque Él es Dios Porque Él ha estado con nosotros Porque Él ha tenido cuidado en nuestras vidas Aquí estamos Señor delante de Ti Agradecidos Dios Contigo por las cosas que haces Que sigues haciendo Señor Hoy rendimos nuestro corazón y todo nuestro ser delante de Ti Para que Tú hagas en esta noche como Tú quieras Señor Aquí estamos Jesús Pidiendo cada día más de Tu presencia Pidiendo cada día que seas Tú quien nos acompaña, oh Rey Gracias Señor Haz yo ven sobre este lugar Sediento estoy de Ti Ven y sacia hoy la sed que hay en mí Ven que necesito que refresques mi interior Ven que quiero más de Ti Haz rebosar mi copa hasta sentir Tu presencia estremeciendo mi interior Ven y tócame y abrázame, envuélveme en Ti Señor Tu lluvia está cayendo Tu lluvia está cayendo Tu gloria descendiendo Tu fuego está ardiendo en mí Tu lluvia está sanando Tu gloria restaurando Tu gloria restaurando Tu gloria restaurando Tu fuego está hoy sobre mí Dile ven que quiero Y ven que quiero más de Ti Haz rebosar mi copa hasta sentir Tu presencia estremeciendo mi interior Ven y tócame y abrázame, envuélveme en Ti Señor Ven y tócame y abrázame, envuélveme en Ti Señor Ven y tócame y abrázame, envuélveme en Ti Señor Tu lluvia está cayendo Tu gloria descendiendo Tu fuego está ardiendo en mí Tu lluvia Tu lluvia está sanando, tu gloria restaurando Tu fuego está hoy sobre mí, tu lluvia Tu lluvia está cayendo, tu gloria descendiendo Tu fuego está ardiendo en mí, tu lluvia sana Tu lluvia está sanando, tu gloria restaurando Tu fuego está hoy sobre mí Aquí estamos Señor para que nos llenes de ti Para que tu presencia sea la que nos llene Jesús Queremos conocerte Espíritu Santo Queremos que seas nuestro consolador, nuestro ayudador Haz llover sobre nuestras vidas Señor Que tu lluvia hoy caiga sobre nosotros Lluvia cae hoy sobre mí Lluvia cae hoy sobre mí Tu lluvia cae Lluvia cae hoy sobre mí Lluvia cae hoy sobre mí La lluvia cae hoy cae hoy cae hoy Y tu lluvia, tu lluvia está cayendo, tu gloria descendiendo, tu fuego está ardiendo en mí. Tu lluvia está sanando, tu gloria restaurando, tu fuego está hoy sobre mí. Dile lluvia, lluvia cae hoy sobre mí. Lluvia cae hoy sobre mí. Lluvia cae hoy sobre mí. Y lluvia cae hoy sobre mí. Gracias Dios, gracias Señor por tu presencia en nuestras vidas. Gracias Jesús porque podemos venir a este lugar a adorarte, a exaltarte Señor, a rendir nuestro corazón delante de ti, para que tú nos llenes Jesús. Hoy queremos que tú soples en nuestras vidas. Gracias, sopla aliento de vida Jesús. Toca nuestro corazón, hoy queremos que nuestra alma clame por ti Jesús. Hoy nuestra alma te dice Señor, aquí estamos, para que tú nos llenes, para que tú hagas algo sobrenatural, para que tu presencia se muestre. Aquí estamos Señor. Yo sé que estás aquí. Y puedo sentir tu olor, olor a majestad, gloria y autoridad. Lléname, 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 tú estás aquí. Lléname, lléname, tú estás aquí. Aquí estamos Señor. Aquí estamos Señor. Para descansar delante de ti. Aunque te fallemos Dios. Aquí estamos Señor. Aunque falle aquí estoy. Hoy, suplico tu perdón, haz que todo mi ser, sea tu habitación. Lléname, 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 tú estás aquí. Lléname, 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 tú estás aquí. Como en Pentecostés llena todo mi ser Escribe otra vez la misma historia Me humillo ante tus pies Como en Pentecostés escribe otra vez La misma historia Lléname, lléname, lléname Tú estás aquí Lléname, lléname, lléname Tú estás aquí Sabemos que tú estás donde hay dos o tres Señor Sabemos que hoy tú llenas nuestras vidas con tu amor Que tú llenas nuestros corazones con tu poder Señor Hoy damos ríos de adoración delante de ti Porque aquí estamos para adorarte Señor Aquí estamos Jesús Aquí estamos para rendirte adoración Para rendirte alabanza oh Rey Queremos conocerte Señor Dile yo sé que estás aquí Yo sé que estás aquí Puedo sentir tu olor Olor, olor a majestad Olor a majestad Gloria y autoridad Lléname, lléname Lléname, lléname, lléname Tú estás aquí Lléname, lléname, lléname Lléname, lléname Tú estás aquí Tú estás en nuestras vidas Señor Te adoramos a ti Te adoramos a ti Jesús Porque tú nos llenas Señor Porque tu presencia hoy está con nosotros Porque tú no nos dejas solos Dios Aunque fallemos Señor Aunque nos equivoquemos Ahí estás tú Dile aunque fallé Aquí estoy Señor Aunque fallé Aunque fallé Aquí estoy Suplico Tú Tú perdonas que todo mi ser Haz que todo mi ser Sea tu habitación Lléname, lléname, lléname Tú estás aquí Lléname, lléname Lléname, lléname, lléname Lléname, tú estás aquí Como en Pentecostés, llena todo mi ser Escribe otra vez la misma historia Me humillo ante tus pies Como en Pentecostés, escribe otra vez La misma historia Lléname, lléname, lléname Tú estás aquí 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 Gracias Jesús Gracias porque Tú estás Señor Gracias oh Dios Queremos adorarte cada día más Señor Queremos rendir nuestro ser ante Ti Cantamos oh Dios Apasiónanos de Ti De Tu amor Señor De Tu poder Gracias Jesús Gracias Señor Gracias Señor Llévame al lugar secreto donde estás Acércame más a Tu gloria y majestad Despierta mi Espíritu Despierta mi Espíritu Sácame más de Ti Mi corazón siempre estará dispuesto para Ti Y llévame a tu gloria 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 y llévame al lugar secreto donde estás A ese lugar secreto A ese lugar secreto venimos delante de Ti Vamos a ese lugar donde podemos descansar Por eso venimos delante de Ti Jesús Llévame a tu gloria y llévame a tu gloria y llévame a tu gloria y majestad Despierta Despierta mi Espíritu Sácame más de Ti Mi corazón siempre estará dispuesto para Ti Y llévame al lugar secreto donde estás Y llévame al lugar secreto donde estás Dile nada apagará mi fuego Nada apagará mi fuego Mis ganas de adorarte Mi anhelo es postrarme ante ti por siempre Viviré apasionado de tu gloria enamorado Mi anhelo es postrarme ante ti por siempre Gracias Señor, gracias Jesús Llévanos a ese lugar santo Señor Dile llévame a ese lugar Y llévame al lugar secreto donde estás Acércame más a tu gloria y majestad Despierta mi espíritu, saciame más de ti Mi corazón siempre estará dispuesto para ti Y llévame al lugar secreto donde estás Llévame al lugar secreto donde estás Nada apagará Y nada apagará mi fuego Mis ganas de adorarte Mi anhelo es postrarme ante ti por siempre Viviré apasionado de tu gloria enamorado Mi anhelo es postrarme ante ti por siempre Nada apagará mi fuego Mis ganas de adorarte Mi anhelo es postrarme ante ti por siempre Yo viviré apasionado de tu gloria enamorado Mi anhelo es postrarme ante ti por siempre Enamoranos de tu gloria enamorado Enamoranos de tu presencia Enamoranos Señor Apasionado busco tu rostro Nada podrá detenerme Apasionado busco tu rostro Nada podrá detenerme Apasionado, busco tu rostro Nada podrá detenerme Apasionado, busco tu rostro Nada podrá detenerme Nada apagará mi fuego Mis ganas de adorarte Mi anhelo es postrarme Ante ti, por siempre Viviré apasionado De tu gloria enamorado Mi anhelo es postrarme Ante ti, por siempre Nada apagará mi fuego Mis ganas de adorarte Mi anhelo es postrarme Ante ti, yo viviré apasionado De tu gloria enamorado Mi anhelo es postrarme Ante ti, por siempre Por eso venimos delante de ti, Señor Para que tú nos apasiones por tu presencia Queremos descansar en ti, Jesús Queremos exaltarte a ti, oh Dios Porque eres bueno Porque tuya es la gloria, Señor Yo le invito para que ahí le digas Apasionado, busco tu rostro Nada podrá detenerme 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 Y nada apagará mi fuego Mis ganas de adorarte Mi anhelo es postrarme Ante ti, por siempre Viviré apasionado De tu gloria enamorado Mi anhelo es postrarme Ante ti, dile nada apagará mi fuego Nada apagará mi fuego Mis ganas de adorarte Mi anhelo es postrarme Ante ti, por siempre Viviré apasionado De tu gloria enamorado Mi anhelo es postrarme Ante ti, la última vez Nada apagará mi fuego Mis ganas de adorarte Mis ganas de adorarte Mi anhelo es postrarme Ante ti, por siempre Viviré apasionado De tu gloria enamorado Mi anhelo es postrarme Ante ti, por siempre Damos gracias a Dios por este tiempo En el cual pudimos compartir con el Señor Y yo le invito a que esté ahí Para que Dios también nos pueda hablar Por medio de su palabra Que Dios les bendiga Bendito el nombre del Señor Queremos hablar a todos los hermanos Y hermanas y niños Adolescentes, jóvenes, adultos A todos los que en esta hora Se conectan para participar de este altar familiar Lección número 5 Los hechos La fe y los sentimientos Vamos a continuar con los altares familiares Los días miércoles y jueves Y estaremos también enseñando En los cultos El libro de Apocalipsis Y también habrá oportunidad Para que los hermanos estén predicando En diferentes cultos De tal manera que Vamos a continuar Conectándonos Y siguiendo a cabo Llevando a cabo Estos cultos Y estos altares familiares Todas las noches A través de YouTube Y a través de Facebook Damos gracias a Dios Y vamos a pedir al Señor Que sea a través de su Espíritu Y de su palabra Que Él nos esté enseñando hoy Y nos esté edificando Para cada día Poder crecer en esta gracia Padre en el nombre de Jesús Hoy presentamos esta enseñanza Señor Gracias por el tiempo Que nos ha dado para adorarte Ahora que vamos a enseñar tu palabra Que sea tu Espíritu Santo Señor Dándole vida a esta palabra Que esta palabra sea semilla Que caiga en nuestros corazones Que nuestros corazones sean Tierra buena y fructífera Que dé fruto para tu gloria Y para tu honra En Cristo Jesús damos gracias Amén Amén Lección número 5 Los hechos La fe y los sentimientos De vida cristiana Dos Bendito el nombre del Señor Iniciamos con el versículo Crave en esta enseñanza Romanos 15 13 Y el Dios de esperanza O llene de todo gozo Y paz En el creer ¿Te has preguntado alguna vez ¿Por qué tu fe parece a veces ser tan fuerte Y otras veces tan débil? ¿Te has preguntado cómo podrías aumentar tu fe? ¿Te has preguntado alguna vez por qué tus sentimientos son tan cambiantes? ¿Te has preguntado qué podrías hacer para controlar tus sentimientos? Estas son preguntas que todos nos hacemos De ahí que trataremos de contestarlas en esta lección Vamos a aprender uno de los principios más importantes de la vida cristiana Y es el principio Que habla de los hechos La fe y los sentimientos Los hechos La fe y los sentimientos Estas palabras representan tres aspectos de la vida cristiana Que son vitales para nosotros Es importante comprenderlos Y que es aún más importante que los tengamos en el orden correcto Y los mantengamos así El orden de Dios es Número uno Hechos Número dos Fe Número tres Sentimientos Los hechos Todas las obras Y palabras de Dios en la Biblia Son el fundamento Luego la fe descansa en los hechos Y los sentimientos Vienen al final Para la mayoría de las personas Los sentimientos son el factor que rige sus vidas Si ellos sienten algo Piensan que es algo genuino Si no sienten nada Piensan que no lo es Pero esto no concuerda con el orden de Dios Otros Intentan poner primero la fe Piensan Que si tienen fe Suficiente Puede ser cualquier cosa Que realicen Pero Tampoco este es el orden de Dios Dios quiere que tengamos fe Pero nuestra fe Debe descansar En su palabra De otra manera No tiene valor De ahí que el orden de Dios Siempre es el mismo Primero hechos Fe Y sentimientos Vamos a estudiar Cada uno de estos tres Aspectos de la vida cristiana De modo que pongamos Podamos comprender mejor la forma Y que afectan Y que afectan nuestra vida Este realmente es un principio Que debemos aprender La palabra del Señor Algo que nos exhorta Es que nosotros no podemos Andar por vista Sino por fe Pero a veces nos equivocamos En lo que es la fe Entonces vamos a ver estos tres aspectos Recuerden Los uno Número uno Hecho Hechos Número dos Fe Y número tres Sentimientos Porque si nosotros No los colocamos En el orden correcto Nos pueden hacer pasar Una mala jugada Veamos que es un hecho Los hechos de Dios Y veamos la imagen Exacto Veamos esta imagen Porque esta va a ser Como la locomotora Que va a arrastrar El resto ¿Verdad? También Los hechos son la locomotora Y ya los otros Son los vagoncitos Que van pegados A esos hechos Observe muy bien Esta figura Y la vamos Completando a medida Que la vamos enseñando Entonces veamos ¿Qué es un hecho? Cuando usted le dice Un hecho ¿Qué viene a su mente? Y los hechos de Dios Son los que forman Los sentimientos Entonces O los cimientos O los cimientos Perdón Yo dije los sentimientos Los cimientos Un hecho Es algo Que es verdad Y algo que siempre Me gusta decir Dos más dos Es cuatro Aquí o en la conchinchina Donde usted quiera Colocarlos Dos más dos Son cuatro Este es un hecho Matemático Siempre ha sido cierto Y siempre lo será Es cierto aquí en Colombia Es cierto en cualquier Parte del mundo El hecho de que Tú lo creas O no lo creas No lo hace verdad Es verdad Aunque nadie En el mundo Lo creyera Que dos Que dos más dos Son cuatro Eso es un hecho Eso es una verdad Eso no tiene Nada que pensarle Ni nada que Ninguna revelación Dos más dos Es cuatro Donde sea Es necesario Tener esto Bien grabado En la mente Los hechos Siempre son verdad O sea Son hechos ciertos Puede que tú No creas un hecho Pero aún es verdad Puede que tú No sientas Que un hecho Es verdad Pero aún es verdad Por ejemplo Sabemos que Jesucristo Murió por nuestros Pecados Y resucitó Para ser nuestro Salvador viviente Sabemos que Esto es cierto Porque la Biblia La palabra de Dios Lo dice Una verdad Puede creerlo Una persona Puede creerlo O no Pero aún Es verdad Los hechos De Dios Son siempre Verdad Lo primero Son los Hechos Lo que es cierto Lo que ha sucedido Lo que es real Veamos ahora Que es la fe Que es la fe Y veamos nuevamente Esta imagen La fe se basa En los hechos De Dios La palabra fe Se usa 239 veces En la Biblia Esto nos demuestra La importancia Que le asigna Dios A la fe ¿Qué es la fe? La fe Es aceptar Lo que Dios Dice Por medio De su palabra Y actuar Sobre esta base Dios lo dice Yo lo creo Y eso es todo Y eso es todo La fe Se basa En los Hechos de Dios O sea En verdades De Dios O sea La fe La fe No es algo Que crea En algo Que no existe No La fe Se basa En los Hechos De Dios La Biblia Deja en claro Que todas Las bendiciones De Dios Nos llegan Por fe Sin fe Dice la Biblia No podemos No podemos Agradar A Dios Leámoslo Allí En Hebreos 11 6 Dice Sin fe Es imposible Agradar A Dios Porque es necesario Que el que se acerca A Dios Crea que le hay Y que es Galardonador De los que le buscan Cuando dice Aquí la Biblia Deja en claro Que todas las bendiciones De Dios Nos llegan Por fe Y que sin fe Es imposible Agradar a Dios Veamos esto ¿Cómo viene la fe? Debe venir De arriba De Dios Es decir En nosotros Los creyentes Los que hemos nacido De nuevo Que tenemos Al Espíritu Santo En nosotros Viene del Espíritu Es da Del Espíritu Santo A nuestro Espíritu De ahí por eso Dice que ese versículo De Hebreos 11 1 Que dice Sin fe Es imposible Agradar a Dios Porque es necesario Que el que se acerca A Dios Crea que le hay Y que es Galardonador De los que le buscan Es una certeza Es una seguridad Usted que ha tenido Experiencias De recibir La fe Para ciertas Circunstancias De su vida Es una seguridad Que uno recibe Acá En su interior Que solo uno Puede creer Porque es algo Que no se ve En lo físico Pero que Recibimos Dentro de nosotros Del Espíritu Santo A nuestro espíritu Pero que luego Se verá en lo físico Porque se ha sido Dado primero De Dios Y pese a lo importante Que es la fe O sea Tanto que dice Que la Biblia Que sin fe Es imposible Agradar a Dios No puede sostenerse Sola O sea La fe No es algo Que sale De la nada No Tiene que afirmarse En algo Y ese algo Debe ser verdad Es por eso Que nuestra fe Debe afirmarse Siempre En la palabra De Dios O sea La fe No es algo Algo como Abstracto Que sale No La fe Tiene que Echar mano Del ancla Como fundamento Que es la verdad Y esa verdad Es la palabra De Dios Jesús dijo Tu palabra Juan 17 17 Tu palabra Es verdad Ahora miremos En la palabra De Dios Y aprendamos Más sobre la fe La fe Tiene que ver Con el mundo Invisible Por eso La palabra Del Señor Nos dice Que la fe Se ocupa De cosas Que son reales Pero invisibles Son ciertas Aunque no las vemos En un principio No las vemos Cuando las recibimos No las vemos Si Es algo invisible A los ojos humanos Pero que luego Como decía Ahorita Se van a ver En la realidad Pero De donde echa mano De donde se afirma Normalmente es invisible Por ejemplo Nosotros no podemos Ver a Dios Pero por fe Sabemos que Dios Es real Él existe Aunque yo no lo haya visto Todavía no hemos ido Al tercer cielo Pero Y aunque no lo podemos ver Pero por fe Sabemos que existe Un lugar real Llamado el cielo Jesús dijo Yo me voy A preparar lugar Para vosotros Veamos lo que la palabra Del Señor Nos dice En Hebreos 11 1 Definiendo lo que es La fe Después La fe La certeza De lo que se espera La convicción De lo que no se ve Esto Esto significa Que la fe Es la manera En que probamos O en que traemos Como dice el pastor A la vida real O a la realidad Las cosas invisibles ¿Verdad? Fe Es certeza De lo que espero Convicción De lo que no veo No podemos ver Las cosas Del mundo espiritual Pero sabemos Que son reales Por fe En la palabra De Dios Por ejemplo Dios ha dicho Que a sus ángeles Mandará Acerca de nosotros Para que nos guarde En todos nuestros caminos Raras personas Han visto ángeles O usted No la pasa Todo el tiempo Que va de camino Habiendo un ángel Delante suyo Pero uno lo cree Y uno ve La operación De los ángeles Aunque son invisibles Uno los puede ver Operando En diferentes circunstancias Y tengo un testimonio Recuerdo una vez Cuando estaba en embarazo Tenía como ocho meses De embarazo De mi primer día Y yo iba en un bus De transporte urbano Y llegué al lugar Donde debía bajarme Y bueno Cuando eso Había menos Como menos 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 educación En muchos transportadores Y casi no esperaban Que uno bajara Y yo bajé un pie Y cuando tenía Solo un pie abajo Y el otro todavía En el bus El bus arrancó Yo literalmente Sentí que me fui De frente Pero fue Yo clamé El poder de la sangre De Jesús Y yo sentí Como si alguien Me hubiese levantado Y me colocó de pie Y recuerdo tanto Que un señor Corrió Y me dice Usted es creyente En el señor Le dije ¿Por qué? Dijo Porque a usted Literalmente Alguien la levantó Y la colocó aquí ¿Quiénes son? Los ángeles Dios ha prometido Que ellos están Y esa seguridad Debemos tenerla Donde quiera Eso es lo que dice En el señor 114 Dice No son todos espíritus Ministradores Enviados Para aquellos Que son Herederos de la salvación A favor Dios ha puesto ángeles A favor nuestro Sí, a favor nuestro Para que sirvan Para que nos sirvan A los que somos Herederos de la salvación Como decía El hermano Que ya Él decía Que Antes Cuando era misionero Y llegaba Para acá A una iglesia Se oraba Mucho Por la ofrenda Y hasta Media hora Se pedía Ofrenda Y la verdad Que la ofrenda Era muy poca Y le era Difícil Susistir Mantener Su vehículo Y su hogar Tenía un carro Muy acabado Muy viejito Sus llantas Acabadas Vía casi En pobreza Y Hasta que un día Dios le habló Sobre este versículo Hebrea 1.14 Y le dicen No son todos Espíritus Ministradores Enviados A favor De aquellos Que son Herederos de la salvación Ordenen A los ángeles Ordenen Al diablo Que suelte Sus finanzas La finanza Que yo he provisto Para usted Y su ministerio Y luego Ordenenle A sus ángeles Que he puesto Su servicio Para que vayan Y hagan Que esa provisión Venga Dice que Desde que comenzó A hacerlo Como Dios le dijo Que ordenara Al diablo Que soltara Su finanza La provisión Que Dios Ha hecho A favor De él Su familia Y su ministerio Y ordenar Los ángeles Que ha puesto Su servicio Según Hebrea 1.14 Para que vayan Ahí al lado Y cuántas veces Esos ángeles dirían Este tonto Cuánto Nos pondrás A hacer algo La verdad Es que Muchas veces Por el desconocimiento De la palabra Se pierden Las bendiciones Que Dios Ha provisto Para su pueblo Y algo que activa Los ángeles de Dios Porque recuerde Que los ángeles de Dios Están ahí Para cumplir La palabra de Dios De una manera De activar Los ángeles A nuestro favor Es cuando Declaramos la palabra Sobre las circunstancias Porque ellos Están prontos A ejecutarla Cuando un creyente Acostumbra A tomar la palabra Y lanzarla Sobre la circunstancia En todo momento Sobre su vida Lo que la Biblia dice Lo dice Los ángeles lo ejecutan En la Biblia dice Salvo 103.20 Dice Que los ángeles Se han puesto por Dios Para ir y ejecutar Su palabra O sea Que esa palabra se cumpla Amén Ahora veamos La fe Hace reales Las verdades espirituales En nuestra experiencia O sea La manera de traer Esos hechos ciertos Pero que no los vemos A la experiencia A la vida real Hacerlos visibles En la fe Tenemos que entender esto Nuestra fe No hace Que los hechos De Dios Sean verdaderos Ya lo son Independientemente De que lo creamos O no Hay muchas personas Que quieren hacer Que Dios diga Lo que él nunca ha dicho Diciendo que tienen fe Que tienen fe Que Dios va a hacer Algo que él nunca ha dicho Que va a hacer No La fe Está en hechos ciertos O sea Algo que ya La Biblia lo dice Ese es el ancla Yo de ahí Comienzo a creer Comienzo a creer Siempre que se hable De la fe Que Dios le habló A alguien Y que le dio fe Para hacer esto O aquello Debe estar de acuerdo De su palabra Tiene que tener fundamento Si no es Tiene como fundamento De la palabra No es de Dios Alguien le puede hablar A usted inclusive Darle una palabra Pero que contradice La Biblia Recuerde Si contradice la Biblia Si no está de acuerdo Con la Biblia Deséchela Amén Entonces ¿Qué hace nuestra fe? Nuestra fe En las verdades Reveladas En la palabra De Dios Es lo que hace Es lo que las hace Reales En nuestra experiencia La Biblia Contiene Muchas Y maravillosas Promesas De Dios Pero no llegan A ser nuestras Hasta que las Apropiemos Por fe En la palabra Del Señor Y es por eso Tan importante El darle tiempo A la palabra Tomar tiempo Y una vez Esas promesas De Dios Las encontramos Las creemos Las declaramos Para que ellas Se hagan realidad Como dijimos antes Es un hecho grandioso El que Jesucristo Murió por nuestros pecados Eso ya es un hecho Eso es algo Que ya sucedió Dios promete Vida eterna A todo aquel Que cree en Él Pero Cristo No llegará A ser tu salvador Hasta que tú No pones tu fe En Él Cuando crees Que Jesucristo Murió por tus pecados Y lo aceptas Como tu salvador Experimentas La salvación La fe en Cristo Hace la salvación Real de Dios En tu experiencia Entonces Es cuando podemos decir Soy salvo Es lo que llamamos Nacer eterna Es un misterio Y lo hemos enseñado Muchas veces Durante otros altares Anteriores Es un misterio La salvación Es un misterio Comenzamos Con la boca Como Señor Creemos de corazón Su sangre Nos limpia De todo pecado Dios nos da Un nuevo espíritu Pone el Espíritu Santo Dentro El velo se quita Y el cuerpo Pasas a ser templo Espíritu Lo que ella llama Nueva criatura Nacer de nuevo Pasar de muerte a vida Justificado Regenerado Es algo que sucede Dentro de nosotros Con base en un hecho cierto Amén Que fue que Cristo murió En la cruz Derramó su sangre Y resucitó Si Cristo Y que por la fe Exacto Lo recibimos Ok O sea Si Cristo no muere O sea Si eso no es un hecho cierto Alguien podría hacer la oración de fe Y no pasaría nada Si Cristo no se hace llagar Por nuestro Dice que sobre su cuerpo llagado Llevó nuestros dolores Y nuestras enfermedades Usted podría colocar las dos manos Los dos pies sobre un enfermo Y no pasaría nada Pero el hecho de que Él ya llevó O sea Ese es el hecho cierto Ahora yo lo creo Cuando coloco las manos Sobre un enfermo En el nombre de Jesús Y declaro que por la llaga de Jesús Él fue Sanado O sea Ese hecho cierto Lo traigo a la experiencia Por la fe Colocando mis manos Sobre el enfermo Ahora veamos La fe cree La palabra de Dios La fe cree a Dios A pesar de las circunstancias Desfavorables Quizás uno de los mejores ejemplos De esto es Abraham Cuando Abraham y su esposa Sara Estaban muy viejos Dios les prometió Que tendrían un hijo Y Abraham creyó a Dios Pero pasaron 15 años Y la promesa de Dios No se había cumplido Humanamente hablando Para Abraham y Sara Era imposible Tener un hijo Sin embargo Abraham continuó creyendo a Dios A su debido tiempo Dios le dio a Abraham El hijo que le había prometido La Biblia dice En Romanos 4.20.21 De Abraham Tampoco dudó Por increulidad De la promesa de Dios Sino que se fortaleció En fe Dando gloria a Dios Plenamente convencido De que era también poderoso Para hacer todo lo que había prometido Ahora veamos esta imagen Veamos a Abraham Veamos a Sara Veamos a Isaac Usted que no conoció a Abraham Yo tampoco lo conocí Ni Asada Bueno pero lo vamos a conocer Pero estemos con el Señor La fe y la obediencia van juntas La verdad de la fe resulta siempre en obediencia Los creyentes son obedientes La Biblia dice en Hebreos 11.8 Por la fe Abraham Siendo llamado Obedeció para salir Al lugar que había de recibir como herencia Y salió sin saber a donde iba El decir que crees algo Y sin embargo No lo pones en práctica Eso no es fe La verdad de la fe Cree a Dios Y obedece a Dios La fe que no obedece a Dios No es una fe viva De ahí que Veamos Cómo aumentar tu fe Puede que digas Me gustaría tener más fe ¿Qué puedo hacer para aumentarla? La fe crece Mediante una constante Y cuidadosa atención A las declaraciones de Dios En la palabra Un gran hombre de Dios Moody Odó mucho a Dios Pidiendo que le diera más fe Pero su fe parecía no aumentar Entonces un día leyó este versículo Romanos 10.17 Así que la fe es por el oír Y el oír Por la palabra de Dios En un instante Moody Comprendió La fe viene por la palabra de Dios Empezó a estudiar la palabra de Dios La estudió cuidadosamente cada día Para ver exactamente Qué era lo que Dios decía en su palabra La creyó Y lo aplicó en su vida Y el resultado fue Su fe creció Y siguió creciendo Y llegó a ser Uno de los predicadores Más ungidos Más llenos del Espíritu Santo Y más usado por Dios No solo en Estados Unidos Sino en toda Europa Y hoy se mantienen En los capitanes de la fe ¿Verdad? O sea, en biografías De grandes cristianos Podemos encontrar La vida de Moody O sea, cómo El estudiar Mire, es que a veces creemos Que la fe viene tal vez De inyecciones O que alguien me la puede transmitir Colocando las manos sobre mí La Biblia es muy clara La fe viene por el oír Y el oír la palabra Es así como también el temor Cuando oímos Usted por ejemplo Llea un versículo Y usted de una vez Siente Es un impacto Que se siente Ahí dentro Es como una vocecita Como una intuición Ahí Del Espíritu Y uno Queda convencido De que es que eso Para nosotros De que Dios Ahí Hablándonos No sucede Siempre igual Como leer a veces Un capítulo Dos capítulos De la Biblia Tres Pero hay ocasiones Que sucede eso Dios Dios hablándonos A través de su palabra Y trayéndonos Inspiración De su espíritu Como diciendo Esto es para usted Yo lo que Queda convencido Dios me habló Ahora Ahora vamos a completar El trencito Con el tercer aspecto Práctico De la vida cristiana Que son Los sentimientos Veamos la imagen Primero los hechos Que es la locomotora El primer wagoncito La fe O sea Esto que yo Encuentro en la palabra Lo creo Y va a producir Un sentimiento Pero veamos Que son los sentimientos Los sentimientos Vienen después De los hechos Y la fe Los sentimientos Son emociones O sea Ese ya es del alma La fe Del espíritu Los sentimientos Son del alma Tales como La alegría La tristeza La felicidad Y el dolor Debemos comprender Porque son las emociones Exacto Sentimientos Emociones Voluntad Eso es del alma Y se diferencian Totalmente De los hechos Ya que los hechos Nunca cambian O sea Un hecho Es una verdad No va a cambiar Si yo me levanto alegre O si me levanto triste No Un hecho Nunca va a cambiar Mientras que Nuestros sentimientos Siempre están cambiando Tal vez El estado de salud Afecta nuestros sentimientos Nuestra relación Con otras personas Afecta nuestros sentimientos A veces Hasta el cambio De clima Puede afectar Nuestros sentimientos A ver Ahora le voy a mostrar Otra imagen No vas Puedes preguntar Tal vez Puede que te preguntes ¿Por qué usamos En los dibujos Una pelota De púlgura americano Para representar Los sentimientos? Se debe a que Nuestros sentimientos Son tan cambiantes Hay un dicho No sabes No sabes No sabes cómo va a rebotar La pelota Así son los sentimientos No sabemos Cómo van A rebotar Tus sentimientos Amén Un día Podemos levantarnos Llenos de alegría Al día siguiente Sin razón aparente Podemos estar tristes Y deprimidos Lo más importante Que hay que recordar En relación Con los sentimientos Es que los sentimientos Son muy cambiantes Por esta razón Nunca Debemos procurar Que nuestra fe Descanse En nuestros sentimientos Porque ellos Nos pueden engañar Dice la Biblia Engañoso es el corazón Más que todas las cosas ¿Quién lo va a comprender? O sea Una cosa es que Mis sentimientos Hayan sido Hayan recibido paz Más gozo Por la fe En un hecho cierto Pero yo no puedo Poner fe En los sentimientos O sea No puedo esperar Que lo que jalone Mi vida Sean los sentimientos No lo que jalona Mi vida cristiana Práctica Son los hechos reales Las verdades de Dios Miremos esto Una señora evangélica Estaba usando La Biblia Para explicarle A una jovencita El camino de salvación La joven Estaba confundida Y dijo Yo creo en el Señor Jesucristo Pero pensé Que debía esperar Hasta cierta sensación O algún detalle De luces O de algo así La señora le mostró Algunos versículos De la palabra de Dios Y le dijo Aquí está luz Aquí está Toda la luz Que necesitas La joven Puso su fe En la palabra de Dios Aceptó a Cristo Y encontró la paz El gozo que buscaba Por eso No importa Cuánto puedan cambiar Nuestros sentimientos Eso no afecta Los hechos Y yo pienso Que esto es muy importante En nuestra vida O en nuestro caminar cristiano Hay muchos creyentes Que viven de sentimientos Entonces si hoy siento En el culto algo Salgo convencido Que Dios está conmigo Que el Espíritu Santo Está conmigo Pero si al otro día No siento nada Entonces creo que Dios Me abandonó Son creyentes Que su fundamento Está en lo que sienten Más no en lo que creen Por eso no importa Cuánto cambien Nuestros sentimientos Eso no afecta Los hechos Los hechos Son siempre verdad Y son verdad A pesar de nuestros sentimientos Coloquemos un ejemplo Imaginémonos Que un día Le llega una carta A su casa De un respetable Buffet de abogados En el que le anuncian Que un pariente rico Te ha legado Una gran suma De dinero O sea De pronto Se volvió usted rico Puede decir Pero yo no siento Que ese dinero Sea verdaderamente mío Quizás no Pero sin embargo Te pertenece Te ha sido legado Y es tuyo A pesar de tus sentimientos Mucha gente sincera Busca la salvación Pero no la encuentran Porque están buscando Algún sentimiento En la Biblia cristiana Los sentimientos Si tienen lugar Perdón En la vida cristiana Los sentimientos Si tienen su lugar Pero no vienen primero Ellos vienen después De los hechos Y de la fe La palabra del Señor Nos dice allí En la primera epístola De Juan 510 510 El que cree En el Hijo de Dios Tiene el testimonio En sí mismo Observe el orden Primero creemos Y luego Tenemos El testimonio Del Espíritu En nuestro corazón Amén Ahora veamos Cómo controlar Tus sentimientos Hay momentos En la vida Que cada O hay momentos En la vida De cada cristiano En que se siente Desanimados Y deprimidos La Biblia dice Segunda Corintios 1.8 Que aún el apóstol El gran apóstol Pablo Pasó por momentos Así Dice él En este verso 1.8 De Segunda Corintios Porque hermanos No queremos Que ignoreis Acerca de nuestra Tribulación Que nos sobrevive Inunacia Pues Fuimos abrumados Sobremanera Más allá De nuestras fuerzas De tal modo Que aún Perdimos la esperanza De conservar La vida Ahora veamos Nuevamente El El trencito El trencito ¿Ven? La locomotora Tiene que ver Con los hechos De Dios El Primer vagón Primer vagón Con la fe Y el segundo vagón Gozo y paz Al creer en Cristo Tenemos gozo y paz ¿Qué tenemos que hacer A partir de entonces Cuando estemos desanimados? Debemos ir A la palabra de Dios De ahí que Lee y medita Sobre pasajes Tan maravillosos Como por ejemplo El salvo 23 Jehová El pastor El salmo De la vida Romanos 8 Todo Oro para bien A los que más Que tiene que ver Con El tema Viviendo En el espíritu Y filipenses 4 ¿Qué tiene que ver? Reconcíjate En el Señor Siempre Siempre A medida que vaya poniendo Atención A lo que Dios dice En su palabra Encontrarás nueva fe Y valor Y valor Renaciendo En tu corazón La Biblia dice Romanos 15 13 El Dios de esperanza O llene de todo gozo Y paz En el creer Para que abundéis En esperanza Por el poder Del Espíritu Santo Invito el nombre Del Señor Por eso al vivir La vida cristiana No debemos estar Excesivamente Preocupados Por nuestros sentimientos Esto no es de Si siento No siento Es de que esto Ya es real Y nosotros Lo creemos No somos salvos Por nuestros sentimientos Y tampoco Vivimos la vida Cristiana Por nuestros sentimientos La vida La vivimos Por fe En la palabra De Dios Si tenemos Sentimientos agradables Damos gracias A Dios Si no Seguimos adelante Creyendo Y obedeciendo A Dios La fe En las realidades De la palabra De Dios Es el camino Hacia una vida Feliz Y llena De bendiciones Recuerde hermanos Su vida cristiana No la pueden Arrastrar Los sentimientos Porque ellos Ellos son muy Volátiles Ellos Ellos son muy Sensibles Ellos se afectan Por cualquier cosa Recuerde Los sentimientos Pertenecen al alma Terminamos con El principio De los hechos La fe Y los sentimientos Y los sentimientos Hemos descubierto Que uno de los grandes Principios De la vida cristiana El principio De los hechos La fe Y los sentimientos El principio El principio Es este Pon siempre Tu fe En los hechos De Dios Y deja que Tus sentimientos Sigan Como quieran Número uno Recuerde La promesa De Dios Está Está Mi realidad Mi realidad Número dos La creo La creo Es mi fe Número tres Dios la cumple Y yo la disfruto Este es mi sentimiento Amén Es la fórmula Para poder Caminar En nuestra vida cristiana Amén Es el orden De Dios Es siempre O el orden De Dios Es siempre Siempre es Primero Los hechos Segundo La fe O sea La fe cree Esos hechos ciertos Que ya están escritos En la palabra Y tercero Los sentimientos Los hechos Son los que forman El fundamento La fe Descansa Sobre esos hechos Y los sentimientos Vienen después Amén Oremos al Señor Por esta palabra Amén Que ha sido bendición Para su vida En nuestras vidas Padre Gracias por tu palabra Es la verdad Es vida Pasará el cielo A tierra Mas tu palabra Permanece para siempre Reconociendo Que la palabra Profética Más segura La cual hacemos bien En estar atentos Como antorcha Scendida Que alumbre El lugar oscuro Hasta que el día Esclarezca El lucero de la mañana Saca con tus corazones Entendiendo primero esto Que ninguna profecía De la Biblia No hay ni interpretación privada Nunca voy a traer Por voluntad humana Sino que los santos Hombres de Dios Hablaron siendo inspirados Por el Espíritu Santo Gracias Acetamos Señor Por tu palabra Oremos por aquellos Que vienen Por primera vez A este altar familiar Ya sea porque Alguien les habló Fueron invitados Porque se contactó Bueno Cual sea la manera Como Dios Hay obrado Dios lo ha traído Para salvación Usted no había confesado Todavía a Jesús Con la boca No había creído En el de corazón Hoy es el día Vamos a repetir Dígamosle Señor Jesús Yo te doy gracias Por morir por mí En la cruz del Calvario Reconozco que soy pecador Y que no puedo salvarme A mí mismo Pero hoy Te acepto a ti Como el salvador De mi vida Perdona mis pecados Escribe mi nombre En el libro de la vida Nunca lo borre de allí Y ayúdame a permanecer Hasta el fin Yo sé Que con mi fuerza No puedo agradarte Pero aprenderé Por tu espíritu A vivir por fe En ti Señor Gracias te damos Amén Si estás enfermo Cree en la palabra Amén Ponga ahora su mano Si siente el dolor La enfermedad Y declare esto Escrito está La palabra del Señor Amén Que ciertamente Jesús ya llevó a la cruz Todas mis enfermedades Y dolencias Escrito está Que por su llaga Fui sana Esto es una verdad Esto es un hecho Ahora lo declaro sana Créalo por fe Porque está escrito Su palabra Está escrito Que por su llaga Fuiste sana Créalo Permanezca creyendo Pero su llaga Fuiste sana Recibe ahora Esa seguridad Esa certeza Esa sanidad Si está pasando Un momento difícil Con sus finanzas Recuerde Está escrito Segunda Corintios 8 9 Ya conoce La gracia De nuestro Señor Jesucristo Que por amor a nosotros Siendo ricos Hizo pobre Para que por su pobreza Fuésemos enriquecidos Hoy nos exclamamos Enriquecidos por esta palabra Hoy nos exclamamos Enriquecidos por esta palabra Hoy desato milagros financieros Hoy desato Los cielos abiertos Para su casa Sobre su hogar Su familia Su trabajo Su ministerio Su empresa Su negocio En el nombre de Jesús Hoy desato Todo el poder De la sangre de Jesús Cubriendo su casa Su familia Y que el Espíritu Santo Ministre ahora Su corazón Las esposas Los esposos Los hijos Se han ministrado Por el Espíritu Santo Y que aumentan Dormimos Descansamos Esta noche Que sigamos siendo Ministrados Por el Espíritu Santo En el nombre de Jesús Declaro todo el poder De la sangre de Cristo Cubriéndonos En el nombre de Jesús Amén Mañana Nuevamente Otro altar familiar Prepáremonos Gloria al nombre del Señor Dios les bendiga Bendiciones a todos Ahora puedes hacer Tus donaciones Ofrendas o diezmos De dos maneras Ingresando a EmbajadoresdeCristo.com.co Slash donaciones O en la cuenta corriente De Bancolombia 2911-8464-175 Ahora puedes hacer Tus donaciones Ofrendas o diezmos De dos maneras Ingresando a EmbajadoresdeCristo.com.co Slash donaciones O en la cuenta corriente De Bancolombia 2911-8464-175 Ahora puedes hacer Tus donaciones Ofrendas o diezmos De dos maneras Ingresando a EmbajadoresdeCristo.com.co Slash donaciones O en la cuenta corriente De Bancolombia 2911-8464-175 Subtitulado por Jnkoil